Muchas veces se ha criticado, se ha dicho, no, es que el alcalde es el que decide, el alcalde es el que hace. Pues yo creo que es un momento para que todos quienes verdaderamente tienen la responsabilidad asuman también ese compromiso. Por eso la mañana de hoy me permito también presentarles a las personas que forman la corporación municipal para este nuevo periodo de gobierno y voy a invitar a que se ponga de pie al concejal número uno, concejal primero, como es Carlos Sincita. De igual forma, sabemos en este momento, seguramente por cuestión de trabajo, no tenemos la presencia del concejal número dos, que es el profesor Hilario Zipac. Esperamos que se incorpore en el transcurso de la reunión. Le voy a rogar que también se ponga de pie al concejal número tres, que es el compañero Alejandro Teleguario. Igual, de la mañana te voy a sacrificar al concejal número cuatro, que es Juan Baramba. El concejal número cinco, no sabemos que... Ah, perdón, 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 no es que no estuvimos. Nos van a disculpar el concejal número cinco, que es el profesor Ebraín Bucú, y no está acá, no porque no quiera, sino hay algunas bodas muy urgentes y está procediendo a realizar algunas bodas en el despacho municipal.